Música Atero con tradición y con suerte en el amor, botas y buen sombrero y me veía el cinturón De cuero, plata y oro, la silla de mi caballo, espuelas y guantazos aceleran a mi baillón En los ruedos de jaripeo me gusta disfrutar, mi estilo tan mexicano con un trago de mezcal Dominar los toros bravos, un bicho se ha vuelto mi suerte, también querer a mi reina tan hermosa, tan licente Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar, por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar, por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Música Atero con tradición y con suerte en el amor, botas y buen sombrero y me veía el cinturón De cuero, plata y oro, la silla de mi caballo, espuelas y guantazos aceleran a mi baillón En los ruedos de jaripeo me gusta disfrutar, mi estilo tan mexicano con un trago de mezcal Dominar los toros bravos, un bicho se ha vuelto mi suerte, también querer a mi reina tan hermosa, tan licente Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar, por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Ahí te voy toro bravo, tú no me has de tumbar, por más de ocho segundos en tu lomo yo he de estar Música Música